Dentro de las actividades programadas dentro de la Concejalía de Medio Ambiente y Medio Rural estamos llevando a cabo un programa de reforestación en la Vía Verde del Camino de Úbeda, única vía verde de nuestra ciudad y que a diario es frecuentada por una gran cantidad de ciudadanos linarenses, por ocio, para pasear y para hacer diferentes tipos de ejercicio. Y es precisamente gracias a un grupo de estos usuarios que se están implicando para que nuestra vía verde se pueda convertir en un lugar lleno de sombras, zonas de descanso, fuentes y pueda utilizarse aún más como un lugar recreativo, deportivo y saludable. Los próximos días 20 y 21 de diciembre se va a proceder a la reforestación de esta vía verde con un total de 116 ejemplares entre árboles y arbustos que se van a repartir en moreras, almeces, piños piñoneros, cipreses, madroños, algarrobos, rumero rastrero, adelfa y lentiscos, con un costo para el ayuntamiento de unos 1.500 euros. Se van a sembrar a lo largo del primer kilómetro de la vía verde en esta primera fase de trabajo. Se ha elegido este kilómetro ya que el único kilómetro es la única parte de esta vía verde que cuenta con agua, con regadío y lo que queremos es intentar que nuestra vía verde comience a florecer y que crezcan nuestros árboles y por eso se ha elegido justamente esta zona. Es una zona en la que actualmente hay varios ejemplares muertos, es una zona en la que hay arboleda de un ejemplar únicamente de una especie concreta, con lo cual se impide la polimerización de esta especie y además es una zona que es necesaria la plantación de vegetación para evitar que haya erosión del terreno que actualmente se está produciendo en estos días de lluvia. En estas semanas previas se ha realizado un estudio de cuál es la mejor selección de las especies para plantar, se ha señalizado la zona en la que se van a sembrar cada una de las especies elegidas y se ha comenzado a preparar el terreno para la siembra. Siembra y trabajo que debemos agradecer a muchos de los usuarios de estas vías verdes, usuarios que van a participar de forma altruista en la reforestación en la próxima semana. Y me gustaría agradecer públicamente a todos los colaboradores y a todas las entidades que van a hacer posible este trabajo de reforestación. Club Senderismo Safa Linares, Club Roja Linares, Club Lobos de Sierra Linares, Apronsi Linares y luego los institutos que participarán también en esta campaña de reforestación, acompañados de sus profesores, Instituto Oretania, Huarte, Santa Engracia, Cástulo y Safa. Y por supuesto a todos los ciudadanos que sin pertenecer a ninguna de estos colectivos, sino que a título personal también han colaborado y van a colaborar en esta reforestación y en embellecer nuestra vía verde. Y me gustaría agradecer especialmente a las dos personas que están colaborando como coordinadores de estos grupos, que son Miguel Ángel Fernández y Pedro Soler. Ellos dos están haciendo posible la coordinación, como digo, de estos grupos y están haciendo posible el que se lleve a cabo esta reforestación la próxima semana. Gracias.